buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo otra reacción y vamos a reaccionar a un adobe que está llamando mucho la atención que es alan velasco que creo que actualmente ha firmado creo que fue el 1 de febrero firmó por el por el dala de la mls no sé si estoy equivocado creo que sí que ha fichado por los por los dalas y bueno es un jugador que en su gran mayoría ha estado en su gran mayoría no con 19 años que tiene pues ha estado en el independiente de argentina jugador que promete mucho que es muy joven y tiene 19 años que le queda mucho fútbol y yo creo que es el futuro de la selección de argentina y bueno vamos a reaccionar a ver qué tal como siempre digo me repito más que yo que sé son jugadores vale que no 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 los conozco o sea no los he visto jugar y siempre es bonito no pues reaccionar la primera vez a ver qué tal y bueno está debía poner todos los goles que ha hecho en el independiente podría poner skill podría poner asistencia pero bueno voy a poner todos los goles así que nada vamos para allá a ver qué tal y bueno pues aquí estamos en la violación os dejo abajo el vídeo al cual esté resonando el canal se llama los coches el rojo web ahí tenéis y nada vamos a ver qué tal vamos a ver el vídeo dura verdad que bastante poco cuatro minutos a mí me gustan los vídeos de un poco porque son más amenos la verdad es que reacciona un vídeo de 15 minutos la verdad que a mí bueno si lo reaccionaría con algún amigo y tío pues pues haría más ameno pero claro como lo hago yo solo la verdad que comentar un vídeo durante 15 minutos o 20 minutos la verdad que se me hace un poco raro cuando a lo mejor reaccionar con algún amigo si a lo menos se me haría más ameno pero bueno los vídeos los hago solo porque tengo poco pero bueno vamos a darle vamos a ver qué tal jugador que promete mucho y que y que bueno esperemos que llegue a la selección que bueno que 100% es el futuro de la selección a ver qué tal o sea aquí lo que vamos a ver son goles con la cabeza bastante bien lo peor que la la ha puesto en el palo más largo o sea que eso la verdad es que me gusta la verdad es que a mí los goles en plan o sea si son fáciles o sea si son goles típicos con la cabeza que son para empujarlas bien pero si encima lo ponen el palo largo la verdad es que me gustan la verdad es que el defensa un poquito ha ido a buscar diciendo dime que dime que hoy dios mío pensaba que iba a poner la asistencia o sea que nada de loco ha hecho una jugada ha hecho una jugada de loco porque ha dejado al defensa muy mal porque le ha hecho el típico recorte que te deja aquí está esto esto lo está diciendo que te deja prácticamente solo para la carrera y y básicamente copa diego maradona ojito en el grupo b la verdad es que lo puedo que estoy viendo del chaval este la verdad que me está sorprendiendo mucho o sea aquí recupera el valor o sea que me imagino que el que ha recuperado el valor no esté pero te digo una cosa buen gole te digo una cosa la recuperación del 7 creo que era la verdad que muy destacable o sea este esta recuperación de pelota me gusta también tengo que el jugador ahí de el que ha fallado la verdad un poco lamentable pero la recuperación me gusta mucho aquí ha tenido fortuna porque el portero hasta casi pararla pero bueno buen gol creo que se ha metido por la por abajo por las cachitas no como se dice aquí y bueno el portero un poquito ha tragado el portero de verdad que está un poco mal pero es un golazo igualmente es un golazo y además que o sea tiene picaro no es picarón o sea que que lo más normal es que ponga un pase y tenga que buscar el goma difícil que es metérsela por por allá abajo no por las cachitas bastante bien la verdad creo que es delantero no esto dime que esto es con el primer con terrible play o sea pero esto es con el filiado el primer equipo o sea si esto es con el primer equipo hermano vaya golazo creo que sí creo que es el primer equipo no sé armani es el portero era el portero armani con terrible play otra vez no jodas saca la marca un doblete el replay y no me diga que ha sido igual también te digo el portero ha fallado el portero está un poco regulero creo que es armani no sea así es el primer equipo es el primer equipo porque está ahí gallardo o sea así así contra o sea que no yo pensaba que era un equipo o sea que era el filial no de independiente contra ribe pero que para el armani lo visto ahí se le ha tragado al mani la verdad un golazo o sea golazo 19 años tiene de al medio a lo fácil para que se va a complicar un buen gol sea un tipo que te remata de cabeza que te con los pies va estupendo penalti si me sale una falta antes de que acabe el vídeo la verdad que me parecería una locura donde este chaval si me sale una afuera no creo no o sea contra el arsenal d de argentina que se llama igual obviamente como el de la premia arsenal dime que le o sea espérate yo estaba esperando un chute de primera y lo que me acabo de encontrar ha sido maravilloso o sea es más yo creo que el defensa se esperaba lo mismo o sea el defensa se esperaba que iba a chutar aquí y le ha hecho un recorte hermano este chaval que hace en dalas jugando en la mls yo respeto mucho la liga de la de la mls pero tío y bueno hasta ahí la vídeo reacción como ya digo me sorprende que haya fichado por el dalas yo creo que que lo poco que he visto aunque siempre digo que en las recopilaciones de los futbolistas siempre se ve el suprime no del futbolista pero yo creo que con la edad que tiene y todo lo que ha hecho en tan corta edad yo creo que es un futbolista para estar jugando en europa yo creo que sí que bueno que se puede foguear allí en la mls la y eso y puede coger puede coger más carisma o sea carisma no sé por qué he dicho carisma yo creo que puede coger más como digo más experiencia no yo creo que yo creo que allí yo estaría un año en la mls y me iría y me iría a europa o sea me encaja no sé por qué pero lo veo jugando yo que sé la liga escocesa tío o sea ojalá que no no se vaya a la premio se vaya a la liga española pero yo creo que me pega mucho en el ranger tío no sé por la cara como se acabó de ser un equipo de voleo como me pasó con roberto alberado que dije me pega mucho en el ajax esto la verdad que es muy por la cara el de elegir los equipos donde tienen que jugar los futbolistas muy por la cara pero bueno yo creo que sí que es un jugador que que si sigue así y va cogiendo más forma yo creo que perfectamente para ocupar jugar en la liga o en la liga española o en la premio la verdad que si me me encajaría es todavía joven todavía le queda mucha mucha fútbol 19 años sabe yo creo que ya digo estaría un año allí en la mls me vendría algún equipo de de primera no sea de primer nivel como en el caso de la premio en la liga la liga italiana o en la alemana ojo que me gustaría verlo también el dormo también me encaja así que chavales espero que haya gustado el vídeo la verdad es que me ha sorprendido me ha gustado todo lo que he visto de de alan alan velasco bastante bien la verdad así que nada chavales pero vaya a gustar vídeo y nos vemos en el próximo adiós